La Oficina de Ambiente de la Municipalidad de Pérez Celedón llevó a cabo una campaña de recolección de vidrios de envases este viernes y la respuesta de la población fue muy positiva. Bueno, esto es una campaña en coordinación con la empresa Vical, ¿verdad? De parte de la Municipalidad del Proceso de Gestión Ambiental y no esperábamos realmente que tan temprano no llegara la gente hasta la misma empresa desde Cartago creyó tal vez que iba a ser menos el apoyo de los ciudadanos de nuestro cantón y esto demuestra que la gente está dispuesta a separar los residuos. A darles un valor a los residuos, ¿verdad? Y hoy ya vemos que a esta hora de la mañana ya hay casi dos toneladas de vidrio recolectado acá. Este día recaudaron gran cantidad de productos que fueron trasladados hasta el centro de acopio para que una empresa privada de Cartago posteriormente se lo lleve. Tiene acumulativo, pero yo siento que es parte de... Bueno, sí, es mejor que lo acumulen si es de reciclaje para campañas especiales o para traérselo al centro de acopio, no que lo quemen o que lo dispongan inadecuadamente. También estamos hoy recogiendo lo que son tapas para el programa Dona Tapa y estamos canjeando también por abono orgánico o por vasos, ¿verdad? Esos dos productos, el vidrio y las tapitas. Quienes llegaron a dejar el material destacaron la importancia que se realice más continuamente. La propaganda, digámoslo así, de recoger vasos y vidrio, entonces me dediqué a recoger ahí por el barrio vasitos quebrados y botellas que uno tiene ahí en rincones, ¿verdad? Que no se aprovechan nada y también a la vez aprovechar la estancia que la municipalidad y está con esta buena causa recogiendo esta clase de vidrio. Ahí traemos un poquito de vidrio, ¿verdad? Que prácticamente está estorbando en la casa, en la bodega, o qué sé yo, ¿verdad? Y aprovechamos la oportunidad para traerlo aquí al reciclaje, ¿verdad? Porque de eso prácticamente estorba ya y entonces qué bueno que están haciendo esto y deberían de hacerlo más a menudo, ¿verdad? Para que muchos salgan de ese poco de vidrio peligroso que tenemos por ahí. Exitosa, así fue esta campaña de recolección.